No me miraba así como va, vivo en la escena no me hago pa' atrás Si andaré en cero también sin tragar, pasarla chido o pasarla mal Ya no le lloro, aprendo a gozar, el interés no me dice carnal Objetivo claro, lo voy a lograr, pagos al día voy a acomodar Yo no me queje, preferí caminar, no hago delito, evito trotar Alerta encendida después de robar, la mala maña aparte de ahorrar Solo unos cuantos quieren ayudar, el paro y la ayuda te quieren cobrar No sabe de mí, me quiere contar, mejor ya no apuesta, no pueden ganar Alacrán con alas sin miedo a volar, daño trastornado, interno mental Hoy quiero fiesta y no recordar, estos ayeres para reaccionar Sigo el momento como mi final, precio de gangsta del original Y lo positivo para el espiral, de la cuenta clara como el avallar Me deja este ritmo para palabrear, domino la zona puede imaginar El descarado se burla al guachar, esa confianza me quiso matar Para que te digo ya sabes que show, movida caliente país México Desesperado aquí ya se ganchó, dueño del pedazo llamado Torreón Ancian prendida por sintético, por miedo se cae a lo que digo yo Mírame a los ojos verás lo que soy, este mal viaje como descontrol Acabo a lo grande mi resolución, hago mi ritmo y cerrar me aburrió Soy XL en el underground, pise de agua también el calcón Soy ese freno de todo cabrón, portero, verguero tapando un balón Y tus mamadas no las hago yo, va lleno de envidia el bicho sicón Conmigo eres culo pero no mamón, yo te quito todo hasta lo mamón Conmigo no puedes menos con los dos Andamos de rockstar ustedes de low Para que te digo ya sabes que show, dueño del pedazo llamado Torreón Y por el estilo bateo con pombrón